Ya sé que yo encontré Una voz de ternura Me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me enamoré Nunca la conocí Sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo a ir Por el cielo que comí es ella A la luna quiero subir Desplenado De estas calles te esperando encontrar A esta voz de ángel que quiero pasar ¿Dónde andará? Voy desplenado Mi deseo no me deja descansar Y es que yo me pongo a llorar Pero seguiré Desde la luz y amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo a ir El cielo que comí es ella A la luna quiero subir Y de ese lado Y en sus brazos A las calles te esperando encontrar A esta voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Hoy voy desde el lado Mi deseo no me deja descansar Yo despierto y yo me pongo a llorar Seguiré desde el lado y sin amor Seguiré desde el lado y sin amor